¿Por qué es importante realizar un PMC? La verdad es que nosotros como equipo desde la Casa de la Cultura hemos esperado mucho tiempo esta oportunidad. Y recién hoy podemos contar con la asesoría técnica y el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para realizar la actualización de nuestro Plan Municipal de Cultura. Y a pesar de que el contexto sanitario no permita encontrarnos y mirarnos a los ojos, creemos que es tremendamente importante no dejar pasar esta oportunidad y buscar las formas y mecanismos para realizar la actualización de nuestro PMC. ¿Quiénes participan en la elaboración de un Plan Municipal de Cultura? Pues muy bien, la respuesta es usted. Ustedes, la comunidad, son ustedes los encargados de dar las directrices para elaborar el Plan Municipal de Cultura. ¿Son ustedes los encargados de entregar su opinión, de decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se ha hecho ahí más o menos? ¿Cómo nos imaginamos Algarrobo en cuatro años más, en cinco años más? Todas esas opiniones son las que van a quedar plasmadas en este documento tan importante para dirigir y para visualizar nuestro ámbito artístico y cultural de Algarrobo. Por eso es tan importante que ustedes, como comunidad, sean los encargados de participar. No solo artistas o personas ligadas al ámbito de la cultura. Juntas de vecinos, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores. Entonces, todos tenemos opinión porque la cultura y las artes son transversales y a todos nos importan, ¿cierto? Así que es por eso que para asegurar que cada una de las personas y la mayor cantidad de personas puedan participar es que se ha desarrollado un plan en razón de la contingencia, ¿no? Todavía estamos en pandemia. Es por ello que todas las actividades que se van a hacer van a ser remotas, es decir, a través de internet. Para ello, hemos elaborado reuniones abiertas. Vamos a tener reuniones sectoriales, por ejemplo, con artistas, gestores, organizaciones culturales, juntas de vecinos, jóvenes, adultos mayores, entre otros. Vamos a tener también encuestas telefónicas. Vamos a tener también una encuesta online en donde usted podrá entregar su opinión. Así que este tipo de trabajo, este desarrollo del Plan Municipal de Cultura es vital de importancia que todos podamos participar porque su opinión es muy importante para decir y delinear el trabajo hacia futuro de la Unidad de Cultura y de la Municipalidad en general en cuanto al área de los artistas y la cultura en Algarrobo. Así que la invitación es a que participen todas y todos porque la cultura atraviesa todas las dimensiones de una sociedad. Es generadora de sentidos. La cultura está asociada al arte y a nuestros artistas, pero también está asociada como un elemento fundamental en la educación para el desarrollo integral de nuestros niños. También está asociada a la economía, a la cultura local, al turismo, a la puesta en valor de nuestro patrimonio material y inmaterial. La cultura está asociada a nuestras memorias, a nuestra historia, al respeto y al valor de nuestras tradiciones y nuestras festividades. La cultura como motor de transformación social, como motor de desarrollo de los territorios. Así que la invitación es a que participen en este proceso. Y hoy tenemos la oportunidad de construirlo juntos. Este martes 15, a través de nuestras redes sociales y principalmente de nuestra página de Facebook, haremos un en vivo haciendo la presentación de cómo se va a llevar a cabo este Plan Municipal de Cultura, las fechas y las metodologías de trabajo. Así que te invitamos a revisar nuestras páginas y nuestras redes, a informarte, a participar y a sobre todo a darnos tu opinión. Su opinión es muy importante. Así que participen.